Platiquemos acerca de los abuelos. Próximamente va a ser el Día de la Abuela y del Abuelo. ¿Qué importancia tienen los abuelos en la educación? Hay quienes dicen, los abuelos están solamente para consentir. ¿Consentir es una buena idea cuando hablamos de educar a los chavos? Es todo un reto, ¿eh? Alicia Rávago con nosotros para platicar al respecto. Escritora, conferenciante Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy contenta y con un tema que me encanta porque... Fíjate que lo planteas bien, ¿no? Los abuelos están para consentir, pero si los abuelos educan, ¿cómo? ¿Consienten o no consienten? Es una disyuntiva que hoy aparece y que creo que los padres de familia tenemos que escuchar este tema, pero también los abuelos. El papel que los abuelos ejercen en la vida de los nietos es impresionante, ¿no? Hablan de historias, comparten vida, tradiciones, momentos, fotografías que los chavos no tienen en su cabeza. Vamos, los niños que conviven con los abuelos hasta aprenden a caminar más lento y son mucho más pacientes, Alfredo. Mira lo que te digo, ¿eh? Qué importante es esta convivencia que tienen los niños con los abuelos. Pero por otra parte, es esta labor que hoy en día, que muchos padres de familia, ambos salen a trabajar y muchos de los hijos se quedan al cuidado de los abuelos. Entonces, aquí es donde empieza la abuelita o el abuelito a decir, ¿y por qué yo tengo que regañar? Si yo ya quería, yo estaba cansado, yo ya quería apapachar a mis nietos, disfrutarlo. Y a veces se convierte en un problema en la familia, porque pues obviamente mamá y papá piden que pongan más límites, y los abuelos dicen, yo ya no quiero poner límites, pero también cuido a esos niños y si no tienen límites es muy difícil. Y entonces es, ¿cómo le hago? ¿Le digo a mi papá que es el abuelo que ponga más límites y acabo peleándome con él porque no me ayuda? ¿O lo dejo a libre albedrío que eduque a mis hijos y a ver cómo salen? La pregunta del millón, Alice. Y sabes que también de repente nos vamos a pensar en cuestión de abuelos y de nietos. Ahora específicamente, y esa es mi perspectiva, tenemos una situación muy diferente, porque en cuestión de tecnología la situación es radicalmente distinta. Estamos viendo imágenes y nos imaginamos esto, abuelos con unos bebitos o aseñándoles ahí con el triciclo, cualquier cosa. Pero cuando llega el momento de abuelo y adolescente, o abuelo, chavito de 10 años que no suelta la pantalla, que se pone audífonos, que no pone atención, esa es una realidad distinta. Claro, es una realidad distinta. Y hay abuelos que se suben al tren y hay abuelos que totalmente no entienden estas nuevas generaciones. Entonces, yo sí creo que como padres de familias, que somos los que quedamos como en medio entre los abuelos y los nietos, pues sí tenemos que tener muy claro qué relación necesitamos, porque muchas veces no es la que queremos, sino a veces la que se necesita. Y si necesitamos que nuestros padres nos ayuden en el cuidado de nuestros hijos, las reglas tendrán que ser muy claras, Alfredo. Los abuelos sí juegan un papel. Si tú los dejas en casa de los abuelos, ¿qué reglas hay que seguir en esas casas? Y que luego tú puedes dialogar con tus papás para que tus hijos tengan también ciertas reglas, ¿no? No puedes llegar a exigir, oye, te estoy haciendo un favor de cuidar a tus hijos y todavía vienes a exigirme. Entonces, tiene que haber un diálogo muy, muy claro. Tampoco hijos como moneda de cambio, ah, no, pues si no haces esto ya no te los traigo. Pues tampoco se trata de eso. Y también los abuelos, pues yo creo que si me aventuras un poco, te diría que los abuelos son los más abiertos a tener esta relación con los nietos. Y a lo mejor el nieto es capaz de enseñarle un poco de tecnología a ese abuelo que está abierto a aprender, ¿no? Entonces, creo que aquí el que todos encontremos la riqueza que se ejerce teniendo una relación con esos abuelos, nos da la posibilidad de tener una vía de comunicación mucho más abierta. Como papás, respetar el papel de esos abuelos y como abuelos decir, ok, yo estoy ayudando a educar a esos hijos, entonces desde todo mi amor, desde toda mi paciencia como abuelo, también tengo que entender que necesitan límites por el bienestar de los niños. Y entonces, ese niño se ve enriquecido el doble, porque no solo comparte con los abuelos eso que hay que compartir, el amor, las experiencias, las tradiciones, la familia, sino además ese convivir de una manera diferente. Pero lo más importante, Alfredo, es esa comunicación que exista para que no haya problema, sino haya mejor una familia completa. Sí, se dice fácil, se oye lindo. Yo creo que la mayoría de las personas terminan como lidiando con esto bastante bien, pero hay un sinónimo de abuelo que para mis hijos es abuelo, pero para mí se llama suegro y suegra, ¿sabes, Alice? Entonces, también es una situación que hay que platicar y dejar, pero más transparente que el vidrio, ¿eh? Y sobre todo porque queremos que esta relación no se rompa, porque se supone que nos están apoyando, porque a lo mejor sí que es verdad, se quedan con los que son tus suegros, ¿no? Entonces es una educación a lo mejor diferente a la que tú tuviste cuando niño, y tienes que aprender a ceder en algunas cosas y a poner claramente los límites sin ser autoritario total. Porque a mí sí me ha tocado abuelitas que me dicen, ah, pues es que sí quiere que se lo cuide, pero no quiere que le cocine albóndigas, solo quiere que le cocine. Entonces, esta parte va rompiendo la relación. Tienes que entender que los abuelos van a tratar de hacer lo mejor que puedan y tú también tienes que aprender a que es una relación en donde estamos tratando de que puedas seguir trabajando y que hay alguien al que se supone que le tienes toda la confianza para cuidar a tus hijos. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, y lo dijiste hace ratito, es todo un balance de madurez y de platicar las cosas, de entender también, como papá y mamá, que si tú no estás, alguien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y también, dentro de todo, esta parte que es consentir a los chavos, claro, bajo ciertos límites y entender que es una relación radicalmente distinta a la de papá y mamá la que generan abuelo y abuela. Alicia, gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Gracias por platicar con nosotros y compartir tu sabiduría, tu experiencia. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Saludos a toda la auditoria y allá en cabina también. Alicia Rábago con nosotros, con lo más importante de la educación de los chavos.